en este vídeo le vamos a enseñar cómo echar un cemento para una entrada de unos camiones grandes este cemento que vamos a echar aquí es como un 27 pies por 34 pies de grande y pusimos varilla aquí en toda la área y también el cemento va a estar como 6 pulgadas de grueso y antes de echar el cemento le esprayamos agua en toda la en toda la base para que esté un poquito mojado en este día pues iba a estar un poquito caliente parece que el clima decía que iba a estar como en los mediados 80 grados pues aquí mire ya estamos comenzando a echar el cemento ahí en las esquinas ya estamos con la flota de mano ya la estamos acomodando como estaba antes y lo bueno que aquí como el área estaba muy abierta muy accesible pudimos meterla el troque del cemento directamente ahí adentro y así pues podemos echar el cemento bien fácil y así lo vamos echando y después echándolo tenemos ahí los jaladores las herramientas de mano que jalan el cemento como mira ahí y luego tenemos la regla esta regla y es como de unos ocho pies de largo más o menos y la vamos jalando desde un punto y al final donde ya floteamos un poquito en la orilla pegado al edificio de ahí lo vamos poniendo ahí en la orilla y lo vamos jalando acá se nota en la izquierda que hay una estaca de metal ahí donde donde está ahí en medio y ese es una un punto de referencia para es como en el medio entonces le reglamos allá del otro lado y ahora ya comenzamos de este lado pegado al asfalto existente ahí agarramos la orilla y lo vamos regliendo a la referencia que tenemos ahí con la estaca y ya después que lo reglamos entonces le damos le damos una pasadita con esa herramienta que se llama el bull bull float una flota de toro en inglés se llama bull flota de toro en español yo creo que tiene otro nombre adecuado pero en este caso pues si le llamamos el bull float y mire es esa esa herramienta es muy buena ayuda para poder este el superficie del cemento la acomoda lo lo pone un poquito más liso y ya mire con esta herramienta es uno orillero orillero con un tubo y esto nos vaya a dar una una orilla definida en toda la orilla donde se conecta con el asfalto le estamos poniendo dando una pasada con el rodillero y ahí mire con una pala estamos agrando cemento echándolo donde haga falta y ya después el cemento que lo echa con una palita ahí donde están los huequitos lo va acomodando con una flota de mano que tenga ahí a la mano eso lo va acomodando lo va rellenando y le va dando otra pasadita ahí con la con la con el bull la flota esa que tenemos ahí y así mire lo va acomodando de un lado del otro lado seguimos echando el cemento esto todavía es el primer troque el primer troque alcanzamos casi como un tres cuartos del de todo el de la área y y así es el proceso echamos el cemento lo lo vamos jalando lo vamos relleando y ahí mire ya se mira en lo de encima se mira un poquito mojadito así es como debe de ir quedando el cemento a nivelado de aquí tenemos el nivel lo agarramos deseada desde el edificio y tiene caída todo hasta acá a siguiendo el nivel del asfalto también y todo y la varilla que mira y esa la estamos jalando entonces jalamos la varilla para asegurar que esté entre medio del cemento y aquí ya estamos comenzando luego luego de pasar la flota estamos dándole abriendo los joints aquí en este caso pues medimos verdad de la orilla de la derecha hacia la izquierda como cada ocho pies vamos a hacer un joint con el tubo ese largo que llegue todo hasta allá hasta el edificio estamos abriendo el primer joint y acá en la siguiente sección mire de larga ya le estamos pasando la flota otra vez ahí y aquí ya estamos midiendo para poder poner el otro joint y a la misma vez pues ya estamos pasando el fresno ahí encima para poder este sellar el cemento y aquí ya corrimos la línea de un lado al otro lado esto nos va a ayudar para abrir este este joint de aquí que va a correr a todo lo largo del cemento ahí lo que él está haciendo está siguiendo la línea que acabamos de marcar con el hilo nos pusimos la medimos de un lado al otro lado y ya lo marcamos y en este en este punto pues ya estamos abriendo todos los joints que se ocupan abrir de todos los lados de las orillas entre medio pasando la flota pasando la flota en todas las áreas pasando el fresno todo eso aquí acaba de echar el segundo troque mire lo que falta y ya nada más este y nos alcanzó ya para echar todo lo que lo que faltaba aquí siguiendo el mismo proceso de regliendo el cemento allá y luego con la flota de mano le vamos dando dando una repasadita a todo y así es como a mí se va mirando mira el cemento se mira todavía se mira mojadito y ahí estamos asegurando que que las todos los joints estén ya creados para que después solamente le tenemos que dar otra repasadita para que se queden bien definidos todos los joints y darle una última retocada con en la flota con la llana y todo eso para que quede bien lisito bien preparado y luego ya al final se le da con el el terminado del cepillo esto va a ser el broom finish como le llaman y pues así mira así más o menos es el proceso que nosotros hacemos para echar un cemento en este caso es para donde van a estar pasando camiones carros bien pesados por eso lo hicimos de 6 pulgadas de grueso con varilla también y y pues aquí ya solamente estamos haciendo lo que es el terminado al final para poder dar el cepillado esperemos que le haya gustado el vídeo nos miramos en el próximo y